Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traemos una receta más a este hermoso canal de panadería artesanal Chia Paneca, vamos a hacer unas trenzas de mantequilla, un pan que podemos encontrar en diferentes panaderías Un poco más específico, un poquito más gourmet podríamos decir entre comillas Nosotros lo vamos a hacer económico pues para que podamos darlo a un precio razonable en el mercado y lo podamos vender Para eso voy a ocupar yo medio kilo de harina, vamos a ocupar harina de fuerza, recuerden la harina de fuerza es la que mayor cantidad de proteína tenga por porción Está entre de 12 a 14 gramos, por ahí podríamos encontrar una buena harina de fuerza Este, pero si ustedes no pueden encontrar harina de fuerza o se les hace muy complicado o es muy costoso en el lugar en donde viven pues Podemos agregarle lo que es mejorante para masa Vamos a empezar con la receta, vamos a hacer nuestra presa, hacemos nuestra presa así como están viendo ustedes Con ayuda de nuestra espátula o nuestra raspa Hagamos nuestra presa amplia porque aquí vamos a agregar bastantes ingredientes, le voy a agregar agua, aquí puede ser agua o leche La cantidad de agua son 150 mililitros que vamos a ocupar Yo agrego agua primero porque agrego mi levadura seca, 10 gramos de levadura seca que se va al centro de la fresa Para hidratarla yo mi levadura seca siempre la hidrato primero con agua pues Porque si no hacemos este proceso tiende a demorarse más la fermentación Este, entonces yo hago ese proceso Obviamente muchas personas tienen diferente manera de trabajar No todos los panaderos trabajamos igual pero se respeta el proceso de todos Cualquiera puede trabajar, si le da un buen resultado a sus procesos pues adelante puede seguirlo utilizando Y no este, criticar o hablar de otros procesos diferentes Voy a agregarle 150 mililitros de azúcar aquí Lo vamos a poner al centro de la presa, 150 mililitros Todo va a ir al centro de nuestra presa Le vamos a agregar sal También me han dicho que el pan dulce no lleva sal, eso es una vil mentira Vamos, le debemos agregar sal al pan dulce porque esto resalta los sabores Los intensifica y también le da un contraste entre salado y dulce Que es lo que nosotros debemos de aprender a conocer más que nada los sabores de los panes Voy a agregarle vainilla, una tapita de vainilla Recuerden que la vainilla nos da olor y también nos da sabor Y también nos ayuda a contrarrestar un poco lo que es el olor a huevo Que este pan no lleva tanto huevo, solo le vamos a agregar dos huevitos Dos huevitos se van a ir al centro de la presa Más proteína para nuestro pancito Para que nos salga más blandito, más migajoso Agregamos el huevo Vamos a empezar a mezclar, a batir, a incorporar nuestros ingredientes Estos son todos nuestros ingredientes principales Nos falta la mantequilla pero eso se lo vamos a agregar después Yo siempre utilizo este proceso cuando lo hago a mano Obviamente cuando lo trabajo a máquina Meto todos mis ingredientes de golpe Porque la máquina le da mucho más calor que nuestras manutas Así que por eso hacemos este proceso de dejar al último nuestra grasa Pero cada quien puede trabajar como quiera Vamos a amasar, nos debe de quedar una masa blandita No nos va a quedar una masa dura Porque aún vamos a agregar la margarina De todos modos podemos dejarla un poquito durita Y ya al final ver si le hace falta más agua Si lo agregamos Bueno amigos seguimos amasando Por 10 minutos Yo 10 minutitos me quedé haciendo mi primer amasado Como nos vamos a dar cuenta de que ya está listo Pues cuando ya se nos despegue de la mesa La mayoría de los ingredientes de la masa Se nos despegue de la mesa En ese momento vamos a agregar nuestra mantequilla Le voy a agregar acá 150 gramos de mantequilla Ya ustedes le pueden poner margarina Le pueden poner manteca de puerco O inclusive le pueden poner manteca vegetal Antes de que me pregunten si se puede Claro que se puede En la misma cantidad que les estoy dejando De mantequilla Esa cantidad le van a agregar De cualquier grasa Que ustedes quieran agregarle Obviamente pues con mantequilla Sabe más rico A mi me gusta usar mucho la mantequilla lavada Le da un mejor sabor al pan Pero pues es muy costosa Y nos incrementaría mucho El precio de nuestro producto Entonces yo No la utilizo tan a menudo Voy a quedarme amasando otra vez aquí Ya no se le va a agregar más agua Ya con esa agua es la necesaria Es la suficiente para Para obtener un excelente resultado Nos debe de quedar una masa blandita Entonces yo con esa cantidad de líquido Es más que suficiente Y aquí me voy a quedar Otra vez amasando Usando este proceso Vean de ir golpeando Por 10 minutos más 10 minutos me voy a quedar aquí Y ahorita volvemos Para ya enseñarles El último proceso Que es el porcionado Y el prefermentado O el reposo que se le da A este pancito Vámonos Vean amigos Aquí me estuve 10 minutos más Amasando lo que es Mi masita para Mis trencitas No nos va a quedar Una masa fina Así Amagrada Como Finita Como lo deja la máquina Nos queda una masa Más regional Este Yo quiero ese término Porque me va a servir Para que mi pan No quede tan bofito Quede más pesado Me voy a ayudar Con un poquitín De harina Para ir envolviendo Mi Mi masita Vean Aquí ya la tengo Ya con la harina Se va a empezar A formar Como este Es el término Que necesitamos Para saber Que ya mi Mi masa Está en el En el punto exacto Para dejar de amasar Pues este Vamos a sentir Que a la hora De que lo jalamos Se viene con todo Lo que está En la mesa En ese momento Vamos a dejar De De amasar Aproximadamente Otros 10 minutitos Más Ahorita lo que voy a hacer Yo es porcionar Mi masa Porque se queda Fermentando Pero ya Formada Porque si lo dejamos Fermentar aquí Lo volvemos a dejar Fermentar después Pierde a veces Mucha azúcar Lo que es el pan Por la fermentación Recuerden que la levadura Se consume El azúcar De nuestros panes Cuando se sobrefermentan Se sobreleuda Entonces vamos a evitar eso Dejándolo fermentando Primero Este Ya formado el pan Para no hacer Doble Doble proceso De fermentación Aquí tengo mi masa Voy a Empezar a porcionar Mis panes Yo las bolitas Las voy a hacer De 30 gramos Porque de cada bolita Voy a sacar Dos piezas Para poder hacer Mis trenzas Las voy a Dejar fermentando De 30 gramos 30 gramos Va a ser El peso Porque de ahí Voy a sacar Dos piezas Y ya después Voy a hacer Mis trenzas Para que mi trenza Me quede aproximadamente De unos 45 gramos Voy a Porcionar Todo mi pan Y ahorita Volvemos De que ya termine Pues para no hacerlo Tan extenso Todo esto Y lo hagamos Haciendo un poquito Más rápido Peso Y volvemos En unos 10 minutitos Vean amigos Ya termine De pesar Mis pancitos Yo lo hice De 30 De 30 gramos Me voy a ayudar Con harina Voy a poner Suficiente harina En mi mesa Porque aquí voy a Poner a reposar Mis pancitos Y lo que vamos a hacer Es Dividirlos A la mitad Y hacemos Un choricito Y lo ponemos A fermentar Divido a la mitad Y hacemos Un choricito Otra vez Y lo ponemos En la harina Pues para que no Se nos pegue Ahorita que va A fermentar Lo vamos a poner Aquí En la harina Así Todos nuestros panes Ayúdense con aceite También cuando vayan A porcionar Sus panes Ayúdense con aceitito Pues para que no Para que no se les pegue Vean amigos Ya casi voy terminando De porcionar Y de hacer Estos chorritos Choricitos Alitos No se como Les digan Vamos a A dejarlo Ahí en la mesa Lo que yo voy a hacer Es ponerles Suficiente Harina En la parte De arriba Pues para que Para que no se me pegue Ahorita que vamos A trabajar Y aquí lo voy a dejar Reposando por Aproximadamente Diez minutitos Diez minutos Lo voy a dejar En la mesa Que se suelte Para que no se me vaya A romper A la hora De hacer mis Mis figuritas Que son mis trenzas Estas trenzas Van a ser De tres hilos Entonces Lo voy a dejar Este Reposando Aquí en la mesa Lo dejo reposando Por unos diez minutos Y ahorita volvemos Para ya hacer El último proceso Que es el figurado Y dejarlo fermentar Para después Llevarlo al horno Vámonos Bueno amigos Pasaron aproximadamente Unos diez minutos Desde que hicimos Estos pancitos Yo los dejé reposando Aquí en la mesa Y vamos a empezar A estirar No los estiramos mucho Aproximadamente Como de unos Este Quince centímetros Más o menos De quince a dieciocho centímetros Y vamos a hacer Nuestras tres líneas Me acerqué también Para que ustedes Lo puedan ver mejor Vean Hacemos nuestras tres líneas Que de preferencia Que todas vayan Del mismo tamaño Y vamos a ir Intercalando los hilos Así Ya que vayamos Intercalado los hilos Ya solo presionamos Y aquí tenemos Nuestra trencita Esta es una trenza De tres hilos De cuarenta y cinco Gramitos Vean Así Y ya lo vamos a colocar En una charola Con papel Encerado O Engrasado Ya depende De como quieran Trabajar O como trabajen En sus casas Vean Aquí tenemos ya Nuestra Nuestra masita Y lo vamos presionando Así Ahí tenemos Nuestros tres hilos No se si se alcance A ver bien ahí Si se alcanza a ver Y empezamos A cerrar Así Vamos intercalando Intercalamos Que se vaya apretando Nuestra masita Y ya al final Ya solo lo pellizcamos Así Pellizcamos Y ahí tenemos Otra trencita Voy a hacer otras Más para que ustedes Lo vean Ahorita les voy a A mostrar Bien para que Como ya está bien reposada A mi masa Este Pues es muy sencillo El proceso El pan Siempre quiere reposo Siempre vamos a A trabajar Con mucho reposo Nuestros pancitos Pues Para que nos Obtengamos Un buen resultado Y no estemos Batellando Vean Ahí tenemos Nuestro Nuestra masita Y vamos a Ir haciendo Nuestras trenzas Hacemos otra Más porque Todavía Te queda bastante masa Tengo bastante masa Todavía Para hacer Me van a salir Bastantes trencitas Pero Como ya tengo práctica Ya lo Lo puedo hacer Mucho más rápido Ir avanzando Más rápido Porque es Un poco laborioso Este pancito Vean amigos Aquí quedaron ya Nuestros pancitos Unas trencitas Bien sencillitas De hacer Ahorita lo que voy a hacer Es Dejarlas Este Fermentar Yo hice siete Pero aún me queda Mucha más Masa Todavía me van a quedar Hacer Me voy a quedar Haciendo Más de estas piezas Las voy a llevar A fermentación Por 40 minutos Lo pueden tapar Con un nailo O en un lugar Encerrado Pues para que no se reseque Y listo Ahorita les muestro El siguiente proceso Ya de que estén listas Lo voy a llevar A fermentación Por unos 45 minutos De todos modos Ahorita les muestro Cuando ya estén listas Cuando ya estén listas Porque todavía Se van a barnizar Y le vamos a hacer Una decoración Sencillita Para que ustedes Lo hagan En sus casitas Ya saben Si son nuevos Por aquí No olviden Suscribirse al canal Compartir los videos Y dejar su like Llevo a fermentación Estas trenzas Y volvemos En unos 45 minutitos Vámonos Ven amigos Aquí tenemos listas Nuestras trencitas Duraron aproximadamente Unos 45 minutitos En fermentación Si se dan cuenta Pues yo Lo que hago Es a tres cuartos De fermentación Se siente todavía Masecito el pan En ese momento Es cuando ya Las barnizo Las barnizo Con un poquito De huevito Con agua O huevito Con leche Ya depende De como lo quieran Hacer ustedes Y les agrego Un poquito De ajonjolí Disculpenme ahí Un poco lo movido Pero es que Como estoy grabando Con una mano Se me dificulta Algunas también Les pongo manjar De esta manera O ustedes Le pueden poner El ingrediente Que quieran Puede ser la mermelada Del sabor Que ustedes quieran Ahí están nuestras trencitas Listas para llevarse Al horno Ahí quedaron listas Nuestras trencitas Amigos Duraron aproximadamente Unos 45 minutos Barnizamos Decoramos Como nosotros queramos Y lo llevamos al horno Se van a hornear A una temperatura De 160 grados Por unos 10 a 15 minutitos De todos modos Yo les voy a mostrar Cuando ya estén listos Estos panes Y si lo quieren hornear En el horno de la estufa 200 grados Por 20 minutos En la descripción Les dejo lo que es La receta De estas trenzas De mantequilla Y también Nuestra página de Facebook Por si nos quieren seguir Llevamos al horno Estos panes Y regresamos En unos 15 minutitos De que ya estén listos Vámonos Bien amigos Ya salieron Nuestras trencitas Nuestras trencitas del horno Vean nada más Como quedan Quedan suavecitas Quedan bien blanditas Por si lo quieren Ustedes hacer En sus casitas Este De la parte de abajo Quedan bien doraditas Y de la parte de arriba 160 grados Por un tiempo Aproximado De 10 a 15 minutitos O hasta que les quede Así como están viendo Vean como agarra El brillo de bonito Y es por el huevo Que nosotros le ponemos En la parte de arriba Queda un brillo bonito Y ahí están Las que hicimos Con ajonjolí También hicimos Estas Que le agregamos Manjar En la parte de arriba Por si los quieren Hacer ustedes En su En sus casitas Un proceso Muy sencillito Este Unas trenzas De mantequilla Vamos a abrir una Para que ustedes Lo vean Vean nada más Como queda la miga Queda la miga Bien blandita Bien suavecita Vean Queda bien suavecita Y bien porosita La miga Y eso que fue Un pan hecho Completamente A mano Para que ustedes Lo hagan Y no haya excusas De que no se puede hacer A mano Es una trenza De mantequilla Espero les haya gustado El video amigos Nos vemos en el próximo Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Espero les haya gustado Hoy hicimos unas Trencitas de mantequilla Muy fáciles de hacer Un pan completamente Artesanal Hecho a mano Ya saben En la descripción Del video Les voy a estar dejando Lo que es Mi página de Facebook Y la receta De estas riquísimas trenzas Y también otras Otras redes sociales Que tenemos por ahí Por si me quieren seguir Pues bueno gente No se olviden Este es el canal Del panadero con el pan Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau